El miércoles, en CNN, un año después de la muerte del presidente Hugo Chávez, el mundo recuerda su presidencia en un país que hoy se encuentra dividido. Lo que se está es peleando es el poder. Acompaña a Patricia Yaniot y a Fernando del Rincón en un recorrido por la vida de este líder venezolano. Conoce a fondo su legado y las causas de la situación que enfrenta el país bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, un año sin Chávez. El miércoles, en CNN. Venezuela, un año sin Chávez.